Un par de cobradores de deudas se meterán en situaciones muy explosivas. Bienvenidos a Marco de Cine, hoy te haré mis reviews sin spoilers de la película The Big Collector 2 o también llamada de Netflix La Deuda 2. ¡Comencemos! Antes de ver esta película yo ya esperaba algo porque obviamente la primera película me había gustado y acá felizmente se saca lo mejor y la esencia de esta primera entrega y se pone en esta secuela. Así es que de cierta manera se da al espectador lo que está esperando. Mucha tensión, acción, momentos así algo de violentos pero que sencillamente funciona. ¡Ojo! Te hago una aclaración. Puedes ver esta película sin necesidad de ver la anterior porque tiene una buena introducción que se cuenta por sí sola. Es muy simple y sabe cómo combinar la acción con la comedia de una manera audaz. Siempre te va entreteniendo y por ahí puedes sacarte un par de sonrisas y esto se agradece. Tiene una narración que agrada. De cierta manera era muy ordenada. Por ejemplo, se nos muestra algo y tiene un pequeño cierre y es como que si estuviéramos viendo varios capítulos vistos así ordenadamente. Y eso a mí me gustó porque es muy simple de entender. También obviamente como es típico en estas historias, siempre está muy presente la amistad, la familia y todo ese tipo de situaciones que ya hemos visto. En eso lo hace muy predecible y eso por ahí me disgustó que la producción no hiciera ni siquiera un intento de contar algo, un cachito más original. Es que sobre todo lo que mejor tiene la película es la acción. Son momentos de tensión y adrenalina constante que sobre todo te van enganchando y eso agrada. Acá también obviamente esta trama no hay como que algún giro sorprendente y eso también le cortó un poco de aire fresco porque al ver que varias cosas funcionaban me hubiera esperado algo así como que nos sorprendan y acá definitivamente no hubo algo nuevo. Más bien eran cosas ya vistas, situaciones que funcionan en otras escenas, en otras películas y acá se combinan definitivamente muy bien, pero más allá de eso no es nada nuevo. En las actuaciones pues el elenco hace un trabajo acorde a la historia. No digo que son grandes actuaciones pero tampoco son malas y eso es agradable. Por ejemplo, logran crear personajes algo tontos pero sin embargo uno empatiza y esa como que torpeza que tienen es lo ideal para que el espectador congenie más con ellos y te interese. Sí, hay momentos en que ya se pasan de tontos y por eso mismo le suceden otras situaciones pero obviamente tenía que suceder esto para que haya un poquito más de fuerza y energía en la historia. Así es que después ya de aceptar estas reglas que se imponen en las actitudes de los personajes uno acepta las actuaciones y sobre todo todo esto ya va viéndose como va sucediendo la historia y al final terminas con un final ya que sabías pero sin embargo es agradable y te da un buen gustito de haberla visto. Y por todo lo mencionado yo a The Big Collector 2 o también llamada La Deuda 2 le doy 3 moneditas de oro de 5. Me parece una película que tiene varias situaciones clichés y predecibles. No es nada original pero sin embargo logra entretenerte desde el principio hasta el final. Más allá de esto recuerda que esta es solo mi opinión y en el mundo del cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en Marco de Cine. Goodbye.